En un acto simbólico se conmemoró la tercera versión de la Copa Biota. En esta oportunidad el campeonato no se pudo realizar de manera normal. Es por eso que Biota, en articulación con la empresa Rampit y Alianza Petrolera, unieron esfuerzos para beneficiar a más de 100 niños de la ciudad con actividades recreativas. Quisimos llegar a algunos niños y hacer como una especie de tercera Copa Biota simbólica. Esperamos el otro año poder retomarla como nos gusta, en competencia, y poder seguir llegando a todos los lugares de Barranca. Jessica Ramírez, gerente administrativa de la empresa Rampit, asegura que esta es una edición especial de la Copa Biota, ya que no se pudo hacer en escenarios deportivos de la ciudad. Poder unir a una población vulnerable con la ayuda de todas estas empresas, que lo que hacemos es aliarnos para poder hacer estos espacios más agradables y celebrar la Navidad, que es lo que todos queremos. El objetivo de la actividad realizada se trató de que los niños tuvieran una festividad en estas fechas de fin de año, aún sin que se llevara de manera normal. Y decidimos traerlos a ellos acá, a este parque, para que tengan un momento de entretenimiento y alegría y disfruten un poco de su Navidad, que es el objetivo de esta actividad. Esperamos que el otro año podamos realizar la Copa Biota y juntarnos a ellos y participar con ellos, para poder llegar a esas personas que no tienen los recursos o no tienen las capacidades que otros sí disponen de ellas. Funcionarios de estas empresas contribuyentes esperan que para el próximo año se pueda llevar a cabo de manera normal la siguiente versión de la Copa Biota.